11 y media de la República Argentina Estamos acá acomodándonos porque tenemos acá los invitados en nuestro piso de ON Radio Ellos son ecos de bosa Tenemos a Julita Dirube como cantora César Blondet en la guitarra Y Roberto Sanjurjo en el saxo La otra integrante que no pudo venir es Alejandra Gil Que está en percusión Así que bueno, tenemos acá para disfrutarlos Y por eso nos estamos acomodando un poquito Tardamos en volver al aire porque estamos acá justamente con los preparativos Para recibirlos como corresponde ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Muy contentos Contentos de estar acá Y bueno, nosotros hacemos Bossa Nova Que es una música de... Hacemos, digamos, el estilo, el primer estilo de la Bossa Nova O sea, el estilo más clásico de la Bossa Nova Que se generó en los años 50 en Brasil Claro Que era todo en silencio, en las casas Estaba en la época de los militares No se podía hacer mucho ruido y ahí nació la Bossa Nova Sí, fue una fusión Porque en realidad Tom Jovín Le gustaba mucho el cool jazz Que fue también una expresión del jazz De los años 50 que nacieron en los años 50 Que nacieron en los años 50 Con Mike Davis, Jay Baker Un montón de músicos Por ejemplo, Stan Getz también Era un músico de jazz que hacía cool jazz Claro Que es un jazz más suave Entonces, Jovín hizo la Bossa fusionando El jazz, el cool jazz con el samba De ahí nació Y después, con Joao Gilberto le dieron el estilo ¿No? El rajeo de la guitarra La forma de cantar suavecito, bajito Y este, bueno Esa fue Así nació la Bossa Nova ¿No? En fines de los años 50 Uno habla de Bossa Nova y piensa en Brasil Como bien nos decían Pero por ahí a lo mejor La persona que no escuchó ese estilo de música A veces por ahí es difícil explicar Cómo es un género musical Claro ¿Quieren contarnos ustedes A través de sus instrumentos y de sus voces? Así conocemos un poquito más sobre lo que hacen Están invitados a arrancar Si quieren Bueno ¿Cuál es la primera canción? Vamos a hacer la primera canción de Bossa Nova Que se grabó Que llega de Saudachi Bien ¿Cuál es la primera canción de Bossa Nova Vai, miña tristeza Y dice a ella que Sem ella no puede ser Que no pece Que ella regresce Porque yo no puedo más sofrer Chega de Saudade La realidad es que Sem ella no hay paz No hay belleza Y es solo La tristeza y la penaculía Que no se ha de mí 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 Mas, se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos beijinhos A voltar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São De ser milhões de abraços Abertado assim Calado assim Colado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim É pra acabar Com esse negócio De você viver sem mim Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo fue que descubrieron el Bozanova? Un género que por ahí no es tan popular en nuestro país. Bueno, yo, el grupo nuestro, cuyo director es César Blondet, existe desde el año más o menos 2008, César, ¿no? Sí, porque en el 2005 yo conocí a Agustín Pereira Lucena, el mejor guitarrista de Bozanova argentino que había estado con Vinicius cuando fueron a la fusa y todo. Y bueno, ahí, en el 2005 me enamoré de la Bozanova por un CD que me regaló mi suegro. Escuché y dije, esta es la música que quiero hacer. Al día siguiente lo busqué porque me habían dicho que era el mejor guitarrista de todos y estudié siete años con él. Entonces, en el 2005 y en el 2008 ya empecé a tocar en vivo, después hubo pares, cortes, y bueno, lo juntamos hace casi dos años con... Sí, más o menos. Sí, con Roberto. Yo, en el 2010 lo fui a ver en lo que era ahora el Bar Goglio, que antes se llamaba... La Forja. La Forja. Yo soy trompetista de jazz, pero siempre me gustó la Bozanova desde que escuché el primer tema en el año 60. Me encantó, inclusive ahí conocí también a Agustín Pereira Lucena, que él editó un disco en esa época, al principio de la Bozanova. Este, que yo lo tenía. Él tenía el vinilo. Y siempre me encantó la Bozanova. Y cuando lo fui a ver a César, dije, uy, esto está bárbara. Aparte él toca el estilo de Bozanova que me gusta a mí, ¿no? Y bueno, cambié un poco al tiempo. Yo empecé con el saxo hace unos años. Muy bien. Y este... Sí. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, yo... Es difícil también aprender un instrumento... Es complejo, me parece, ¿no? Sí. Bueno, todos los instrumentos son complejos. Por ejemplo, la trompeta que tiene tres pistones. Yo cuando era joven dije, ah, yo toco esto que es más fácil. Bueno. Terrible. La trompeta es terrible. Y este... Porque... Los vecinos te están pensando. No, no. Esto es... O tu familia, uy. El saxo es terrible. Porque suena... No, no hay forma de bajar el bollón. Claro. Y eso que yo toco bajito, ¿no? Pero... Este... Bueno, y ahí nos juntamos con César y empezamos a rearmar el grupo de nuevo. A hacer una onda más, este, Stan Getz. Este, Joao Gilberto. De que también era de esa época. Y acá con la niña que se crió en Brasil. Sí. Bueno, cuento un poquito. Cuento un poquito. Bueno, nací acá y me fui a vivir a Brasil cuando tenía dos años de edad. Y fui criada en Brasil. Estudié en Brasil. Nunca me fui. Bueno, venía siempre porque mi familia es de acá. Entonces aprendí los dos idiomas, portugués y español, simultáneamente. Y la música brasilera, bueno, siempre el rock, más que nada, mucho, mucho rock. Y después, posteriormente, el jazz y la bossa nova me agarraron. Y, bueno, tuve formaciones acá en Argentina, en Buenos Aires, cantando con otros guitarristas. Este... Y, bueno, muy contenta porque me gusta mucho el estilo, además. Me gusta justamente mucho la música brasilera y el jazz. Así que, bueno, bastante... Bastante arraigado lo tengo mucho en la sangre. Y me gusta mucho, además. Cantar... Bueno, a mí me gusta cantar. En realidad me gusta mucho cantar y, bueno, el estilo este reúne las dos condiciones, digamos, viste. Que a mí me gusta... También me gusta mucho el tango, eh. O sea que... Nada. Es un estilo lindo, como muy suave. Yo, siendo cantante también, me pasa mucho lo que le pasa a Roberto. Porque yo vivo en un lugar donde también no puedo hacer mucho ruido. Entonces, a mí yo estoy cantando con un trapo así, ¡ah! Para que no me venga a decir, che, ¿dónde estás? Viste. Y sí, uno tiene... El instrumento lo tiene que practicar y poner para afuera. Entonces, eso es difícil. Sí. Pero, bueno, tenemos esas cosas los músicos, viste. O los horarios, ¿no? Porque a veces... Ahí viene, ahí viene a romper. Claro. Yo estoy con una nota todo el día así, ¡eh! En lo cotidiano uno tiene otras tareas. Y quizás esto lo hace como por placer. Total. Y el momento libre, quizás son las 10 de la noche. Y no te podés poner a tocar el sax ahora en un departamento o en una casa. Y a veces... No, yo tuve que construirme una cabina. ¡Claro! En una cabina que... Acústica. Como un metro ochenta por noventa. Con paneles. Y encierro así, todo aislado, y toco ahí adentro. Porque, sobre todo, cuando uno estudia un tema que se equivoca, tiene que, para memorizarlo, por ahí hacer un pasaje diez veces. Entonces, los vecinos se vuelven locos. Claro, el pasaje ese. Se lo aprenden también. Se lo aprenden también, ¡claro! ¡Claro! ¡Claro, sí! El sistema de... Pero bueno, son cosas de los músicos. Hermosa fusión la que hicieron, porque la voz tan dulce que tiene ella, y transmite tanta dulzura, va específicamente para este tipo de música, ¿no? ¿En qué género? Sí, sí. La verdad que es precioso. Tratamos de darle, justamente, el sonido original con que la gusanova salió, ¿no? Sin meterle las cosas modernas que le pusieron. Que es lo que... Se deforma. Claro. O sea, sigue siendo gusanova, pero moderna, ya no es lo mismo. Claro. Hacemos lo más parecido, lo más fiel posible. Tipo La Fusa, cuando vino Vinicius con María Creusa y Toquiño, que estuvieron dos veces acá. Bueno, la segunda vez vino con María Betania, no con María Creusa. Y ayer, justamente, escuché el último show grabado en Argentina de María Creusa en el año 2000, porque María Creusa vive en Argentina ahora, está casada con un argentino. Y ella cantó todos esos temas, pero moderno. Con un toque moderno, más pop, más pop, no más... No lo original de la gusanova, que para mí entender es la más linda, ¿no? Sí. La más melódica. Me preguntaba, ¿no? ¿Cómo recibe el público la música que ustedes hacen? Porque mediante la música también uno no acerca solamente un momento de disfrute o de la paz que transmiten las canciones que ustedes hacen, sino también una cultura, ¿no? Sí. Una forma de vivir, un país vecino, estando tan cercano, pero quizás teniendo, por un lado, a veces puede ser la barrera del idioma, o quizás nunca haber viajado, pero mediante la música, como decíamos recién, uno se transporta también, ¿no? Ah, sí. Y es mucho más lo que uno acerca, más allá de una canción y de la música en sí. ¿Cómo es ese contacto que ustedes tienen con el público y cómo recibe la música que ustedes hacen? Ah, muy bien, muy bien. Sí, muy agradecido. En general, nosotros tocamos ahí permanentemente en Bar de Fondo, una vez por mes y en otros lugares también. Pero ahí, justamente, se llena siempre. Es decir, yo, cuando toco con el otro grupo de jazz, que hago jazz tradicional, no tiene tanta recepción como la bossa nova. Es otro público. Muchas mujeres vienen, inclusive vienen brasileños. El otro día vino un matrimonio brasileño que tocan en un grupo que se llama Boca da Noichi, que ellos son de Laguna, pero ahora están radicados en Florianópolis. Y les encantó. Y después, la cantante del grupo, con César, hicieron un tema también de Rita Lee. Ahí improvisamos Manía de Bosé. Ah, qué lindo. De Rita Lee. De Rita Lee. Estuvo muy lindo. Claro, ella cantaba en otro tono. Era toda una complicación. Y bueno, le gustó, salió contento, ¿no? Sí. Lo bueno es que a través de la música, como tú comentaste, hay mucho cariño entre los músicos. Inclusive hay músicos brasileros que, en el transcurso de estos años que yo he tocado a bossa nova, me han invitado a ir a Brasil. Ven acá, te invito a mi casa. Tengo mi casa frente a la playa. Me han invitado a Río, a Itapúa, ¿no? Este... Y bueno, ahora último, Boca de Noite, también nos dijo, vaya que nosotros también tenemos una casa. Este... Lo único que nos pagan con música, nada más. Claro. Entonces, este... Siempre hay ese cariño, ¿no? Este... A pesar que, por ejemplo, yo soy peruano y hago música brasilera. Te iba a preguntar porque tenías un acento particular y no lo podías sacar de dónde. Claro, claro. Sí. Y bueno, este... Yo me enamoré de la bossa nova cuando escuché el CD de Vinicio con Toquinho, ¿no? Este... Y dije, esta es la música que quiero hacer siempre. Porque yo estaba buscando algo que me inspire, algo que me inspire. Y me inspiró eso. Y justo tuve la suerte de conocer al mejor guitarrista argentino de bossa nova. Este... Agustín Pereira Lucena. Y bueno, tuve el honor de que se convirtió en mi amigo porque ya siete años de clases. Este... Ya terminamos siendo amigos, ¿no? Este... Claro. Y este... Y lo disfruté mucho con él, la verdad. Ya falleció hace unos años, lo lamenté mucho, ¿no? Pero... Fue un... Un... Un profesor que me supo pasar, este... El... El ritmo de la bossa nova, este... Clásico, ¿no? O sea... Claro. Básicamente. Sí. Él era... Este... Bueno, y César también. Es un guitarrista excelente, la verdad. Por eso yo lo elegí. Gracias, gracias. Dije, este... Este... Con este tengo que hacer algo algún día. Hace catorce años ya, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, tardé un poco, pero... Queremos ir comprobándolo, por lo cual le vamos a pedir un tema más. ¿Puede ser? Bueno, cómo no. Vamos a … Est туда. ¿Vale qué cosa más linda, más cheia de cả. Bueno, qué cosa más linda, más cheia de cả. Es... Él... Que viene… Que pasa num doce balanço a camión do mar. No... O... E... O... ¡Suscríbete al canal! 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 Que chore, se arrependa e pense muito que é melhor se viver junto do que ser feliz sozinho Tomara que a tristeza lhe convença, a saudade não compensa, que a ausencia não dá paz E o verdadeiro amor de quem se ama, dá-se a mesma ticatama e não se desfaz E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais E o verdadeiro amor de quem se ama